Que cabezón soy loco, ay dios mío, que terrible suceso Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Creí que le había puesto grabar, pero ya saben, ando muy mal chicos, en serio Me hackearon y ando muy mal, lo que callamos los creados de contenido, exactamente Bueno, chicos, vamos a hacer las aperturas, tenemos un tiro gratis en los del Milan Y un tiro gratis en los Play of the Week, que tienes que jugar el evento y ya está, lo consigues Ahora, muchas gracias a todas las personas que me estuvieron etiquetando, que les salió con el tiro gratis Ojito a este calvito que no se bañó, también tenemos a Dandiel también, que le salió Uy, lo borró el cabezón, aquí, a ver, ahí está, listo Con el tiro gratis también le salió Insagi y también a Cristian que le salió en un tiro de 900 Bueno, les deseo mucha suerte, ¿ok? Ahora sí chicos, vamos a hacer aperturas por aquí, vamos a ver qué nos sale A ver si tenemos suerte en el tiro gratis, yo sí me bañé, yo me baño todos los días Ya sabemos que no va a salir absolutamente nada 4-3-1, está muy largo ese manquito Ah, el 3-1-3 me gusta más 3-1-3, 1-2-3 1-1-2-3 Aquí está bien difícil, pero bueno Si sale está bien, si no sale no pasa nada, ¿ok? Tiro gratis En otro video te voy a subir las aperturas porque quiero a Insagi Pero en otro video fuera de directo, ¿ok? Venga, 1-2-3 Nada, 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 nada Normal, normal para un cojito, ¿no? O sea, ya saben, yo me baño todos los días La gente que no se baña todos los días, pues les toca, le toca épico, ¿no? Bueno, uno de tres estrellitas lamentable de la... ¿De dónde es este manco? De la Fiore o algo así, ¿no? Martínez No sé quién sea el central este, pero ok Lo que tenemos got Vamos Vamos por Bellingham Vamos por Koundé Y vamos por... Si me sale Bellingham, ya no tiro, chicos Es que no le veo sentido yo Rodri no es la mejor versión Koundé no es el mejor central Vale, 2-2-2, dice por ahí Ah, iba a ser la del Santino 3 a Haaland Madre mía A ver, Santino Espérense, chicos, espérense Santino dice Axel, haz mi toqueteo, por favor El toqueteo de Santino 3 a Haaland 2 a Bellingham Y 1 a Xhaka Manco ¿Dónde voy a toquetear a Haaland? ¿Dónde, cojito? Santino, por favor Sé serio, Manco, eh Te doy oportunidad rápido, Santino Porque ya... Ya voy a tirar así, eh ¿De dónde me sacas a Haaland, Manco? Que no sea Haaland, por favor No me hagas tirar por Haaland Santino Se me está durmiendo, Santino, eh Bueno, voy a toquetear a Bellingham 3 a Xhaka 1 2 3 1 a Bellingham Y 2 a Rodri Dice Me garantiza 100% Me garantiza 100% A Bellingham Si sale Bellingham Dejamos de tirar, chicos Venga Leno Padre Domingo Así no te vas a ganar el moderador, Manco Se tiene que ir a España Está Cundé Ah, está el del Valencia Me dijeron No, Valencia Vamos Que no se vaya la Premier Porque A ver Que no sea Leno, hermano Que no sea Leno En serio Saca Bueno Bueno, bueno, bueno Ya me había asustado, loco En serio Ya me había asustado O sea Estoy tan salado Que capaz si me sale Leno Bien Saca Yo creo que es el mejor El segundo mejor de la caja ¿Verdad? Axel Tira 1-1 Tira sin ver Con Van Venga, chicos Bueno Vale, vale, vale Va 1-1-1 Sin ver 1-1 sin ver 1 1 A este manquito Y 1 A Bueno, Rodri Venga Sin ver 1-2 No quiero a Lennon Júrate de canción 1-2 Bellingham Me va a salir Bellingham, Marco No puede ser No puede ser Lennon No Si me sale Lennon Apago Y me voy Ya puedo golpear, ¿no? 1-2 3 Ah, loco El que me dijo el Bok El que me dijo el Bok Ah, chicos Baneme a Remix, por favor Remix Vete a dormir Chicos Baneme a Remix ahí Duérmemelo Duérmenlo al manco 600 Y me duermen al Bok también Y luego es especialista en penales No tiene nada interesante Es más, ni siquiera me acuerdo haberlo revisado a este ¿Lo revisamos o no? ¿Lo revisamos o no revisamos a este manquito? Yo creo que no me acuerdo haberlo revisado El padre domingo Las palabras del Bok tienen fuerza Ese Bok cojo, loco El Bok cojo Voy a ser el de Krizar Vamos con la game over Krizar siempre dice 1-1-1 a los últimos 1-1 a los tres últimos 1 1 Y 1 Bellingham Ven a mi cojito Bellingham Ven a mi Tenemos dos tiros, chicos Este y otro más Y vamos por Bellingham Tomar agua porque me va a la garanta Ya me durmieron a Remix Duérmeme, Remix 600 segundos Dale así, ha sacado a los mejores porteros Chicos Si me sale el portero me banean a Krizar por favor Y al padre domingo también Venga Me va a salir más cojo Y también a Santino Iriarte también me lo banean 300 segundos No puede ser Leno ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No, loco! ¡No! ¡No, señores! ¡No, hermano! ¡No, no, 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 no! Murieron los pack opening Me banean a Santino Me banean a Krizar Y me banean al padre domingo A los tres Duérmanlos, chicos 300 segundos Sí, 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 señores ¿Cómo me da este manco, hermano? Aunque no tiene tan mala defensa, eh Es el vieira de los pobres A ver ¡Alto, alto, alto! No me los baneen todavía A ver, a ver, a ver, a ver Pues... Sí, baneenlos, chicos Es inconsistente Duérmanlos Duérmanlos, duérmanlos, duérmanlos Sí, está bien No te preocupes, padre domingo Es inconsistente Eh... No, 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 no Duérmelo, está bien Duérmeme al padre domingo A Krizar Y a... Y al Santino Y de arte Espera, hermano Ese cojo No sirve para nada ese Aunque viene en buena letra, ¿no? Última apertura, chicos Por favor, hermano De afuera Como los hombres Como los hombres De afuera con la fe Porque aquí en este canal No se le tiene miedo A las aperturas, señores Así Vamos a probar Suerte Bellingham Es que me debió haber traído La camiseta del Barça Para que me salieran Los del Madrid Se me olvidó Venga Respira, Axel Respira Chicos Bellingham Una Dos Tres No puede ser Leno No pidan a Leno En el chat No, es que son malas personas Ustedes Uy Uy Leno No Es Ay Ay Mi madre El bicho Loco Chicos Así hermano Así loco Así Bueno Kunde El mejor central De Europa Osas Ozuna 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 Chicos Iba a decir Así la sentí Pero se escucha muy raro Chicos Estuvo cerca hermano Estuvo cerca Ay Dios Bueno Bueno En fin No pasa nada Ok Bueno chicos Hasta aquí las aperturas Espero que hayan tenido suerte Como pudieron ver Pues Me tocaron unos más o menos Vamos a ponernos en la plantilla Por supuesto Kunde Este manquito Birwin Y Shaka Ahí está chicos 98 98 94 Y 93 Me salió Me faltó Bellingham Aquí Aquí iba mi Bellingham Chicos Aquí De 99 Pues nada Hasta aquí las aperturas Espero que tengas mucha suerte Gracias a todos los que me acompañaron Aquí en el directo Gracias a todos los que pidieron A Lennon Y se quedaron como payasos En el chat No no es cierto Muchas gracias chicos Nos vemos a la próxima Deja en los comentarios Que jugadores se salieron Y no olvides dejar tu like Suscríbete Activa notificaciones Y todo ese rollo que ya sabes Ok Nos vemos Hasta luego Bye 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 Chicos Que malo suerte hermano No hermano Yo quería a Bellingham